¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Sonic 2006, la película. Ya estamos por terminar. Ya tenemos el 100% del episodio de Sonic de la película. Aquí está. Tenemos el 60% del episodio de Silver y el 100% del episodio de Shadow, que en este caso es Infinite por un mod que le hemos puesto. Y bueno, eso significa, amigos, que solamente en el episodio de hoy, solamente terminaremos ya toda la serie completa de Silver, todo el episodio de Silver. Y puede que comencemos la última historia, que es la muerte de Sonic, la película, amigos. Puede que la veamos en este episodio, si vamos tan rápido como íbamos en el episodio anterior. Así que, bueno, pues no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si no lo han hecho. Y vamos a comenzar con este episodio tan emocionante, porque ya va a terminar esta serie y ya le falta nada. Así que sigamos con la historia de Silver, amigos. ¡Vamos allá! Muy bien, amigos, aquí estamos ya en la estación del tren en la que deberíamos de ir. Ahora vamos a entrar. Y bueno, amigos, yo creo que solo quedan dos cinemáticas más para poder terminar con esta serie de Silver. La serie de Silver. Ok, tenemos que, no sé, seguir. ¡Uh! Cuidado aquí, cuidado aquí, que no nos queremos caer, amigos. If you jump, if you jump, just as you land on the way. Ok, vamos a ver. ¡Wow! Ok, ok. Vamos, Silver, vuela. Podemos utilizar esta caja para movernos. Así de simple, así de sencillo. Vamos a ver, hay que acercarnos más, no nos queremos caer. Eso es, perfecto. Y ahora vamos a volar. ¡Woo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Destruyelo, Silver! ¡Destruyelos! ¡Destruyelos! ¡Que no te toquen! ¡Uf! Porque no tenemos muchas vidas, amigos. Y ya saben, amigos, que aquí solamente mostramos... ¡No, no! ¡No me toque, no me toque! ¡Uf! Ya saben que aquí solamente mostramos un minuto o dos por escenario para poder avanzar en las cinemáticas lo más pronto que podamos, ¿eh? Porque el objetivo es disfrutar de las cinemáticas Más que nada Cuidado aquí, cuidado aquí Oh man, amigos Pensé que nos iba a atropellar el tren Espero, ¿puedo subir? Sí puedo No puedo hacer riel, no No me puedo subir a hacer riel Uh, pensé que le iba a fallar Uh, la salida La salida Digo, bueno, la meta, pues, la meta Y ya lo hemos terminado, amigos Ya lo hemos terminado Bastante rápido comparado con otros niveles Que duran como 20 o 30 minutos Pero bueno, vamos a la cinemática, amigos Sonic da la película con Elise Que va a toparse otra vez con Silver Y Sonic ha salvado a Elise Pero viene Silver de nuevo a tratar de detenerlo No habrá más interrupciones Pero se equivoca en realidad ¿Recuerdan que llega Shadow? Bueno, Infinite en este caso Llega Infinite No Shadow Cuidado, Sonic de la película Salta en slow motion Cámara lenta Poder de Silver es súper genial, amigos La telequinesis, la energía Me gustaría que viera un modo de Silver en la película Pero no existe, amigos Lamentablemente Podría hacerlo yo Pero la verdad me tomaría mucho tiempo Infinite ¿Por qué no me filas? Es Infinite, amigos Soy Infinite 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 Chacal El Chacal, como lo quieran decir Gracias, Infinite Por favor Por favor, ataca a Silver Deténlo Y Llévate todos los golpes Y yo me escapo Sí Ahora Voy a detener a Infinite Que Bueno, no sé qué es lo que vaya a hacer No me acuerdo muy bien de este jefe Yo supongo que solo le tengo que lanzar cositas Como con Sonic Pero él me puede lanzar cosas Así que No hay que Una a la vez Una a la vez Una a la vez Uno a la vez Le voy a hacer el... It's no use Take this It's no use Take this It's no use Oh Shadow, Shadow Infinito Then Ouch Maleducado Yes Esto va a ser Horrible No ¿Por qué se escucha que dice No Cuando se acerca a mí, eh? Vamos, Shadow Ahí está Y nos alejamos Y le damos uno Toma Y nos alejamos Y corremos, 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 corremos Corremos, corremos, corremos Y le aventamos Madre, no me ha... Au, au, au Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre Silver, corre Silver que te están dando todas te están dando en toda la mandarina solamente puedo atacarlo cuando va a tomar cuando va a 10 eso es pégale duro pégale duro pégale duro cuando se levante pégale duro silver pégale duro pégale duro eso es ya está amigos ya está jajaja eso ha sido divertido hola silver se ve muy raro amigos oh no que le ha pasado es un error del emulador amigos que le ha pasado al pobre silver que le ha pasado que tiene es como silver medio mecánico no tiene brazos mecánicos amigos mire que le ha pasado y no es meca silver amigos meca silver no pobre silver que le está pasando amigos silver aún cree que tiene que tener a sonic pero que le está pasando a su textura amigos es un error de textura de del emulador sí digo meca silver amigos meca silver miren qué le pasa ay por favor arréglate pronto silver provocaste el caos control amigo y van a viajar de nuevo pero por favor arréglate silver no te crees así luego y no pobre silver por qué se ve así parece que tiene brazos mecánicos y van a viajar de nuevo amigos van a viajar de nuevo no se veía así hace rato se veía perfectamente bien qué le ha pasado pero esta cinemática ya la hemos visto amigos no sé si la debamos repetir o nos la saltamos yo creo que nos la saltamos no es que no sé si la estamos repitiendo no sé amigos no estoy seguro solar está teniendo de control y mire yo no estoy seguro de si poner la cinemática o no pero bueno si la están viendo es porque si la puse y allá va silver allá va silver lo bueno es que aquí no se ve el error de textura porque ya está renderizado todo es un video creo que esto es nuevo creo que esto no lo habían mostrado oigan y esos esos cuadros negros que se ven es un error del emulador también eh no es no está la grabación no está más grabado es el error del emulador ok si esto es nuevo amigos esto es nuevo se está escapando méfiles y le da el artefacto shadow otra vez para que lo sellen ojalá si se arregle silver el meca silver ya no salga porque si que se ve muy extraño eh por favor meca silver arreglate aquatic base sigue ahí bilis tenemos que seguir ahí bilis amigos ya estamos por terminar esto amigos este es el último nivel y luego creo que sigue un boss voy a tratar de hacer esto lo más pronto que se pueda lo más rápido no voy a tratar de tardarme nada y a esos como los venzo ah ok au 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 a ver toma tus bolitas de plata que no se que son un liquido muy extraño como semi semi acuoso no se que es aquí está infinito amigos vamos a jugar como infinito déjamelo a mi ah si ábreme la puerta gracias oh no lo estoy paralizando esto no me sirve esto no me sirve muy bien amigos hemos llegado hasta el final y he decidido saltar porque he decidido saltarlo todo porque está muy bugueado el escenario estaba algo bugueado de todas formas todo esto ya lo habíamos visto antes en el episodio anterior en el episodio de shadow ya lo habíamos visto así que no hay ningún problema no se han perdido de nada eh pues vamos a lo que sigue no esperemos que la siguiente cinemática no esté bugueada por favor esperemos que no porque la cinemática anterior estaba muy mal por favor crucen los dedos amigos por favor crucen los dedos amigos ah muy bien silvia está de vuelta a la normalidad todo de vuelta a la normalidad que bien solo que el escenario anterior estaba super bugueado estaba super bugueado amigos se veía todo transparente se veían los monstruos abajo del mapa debo cumplir mi deber esta llama viva ha sido confiada a la familia real y que la invita a la familia real va a poner a la iglesia va a poner al íbilis ahí en en el collar de su hija no entonces creo creo es lo que recuerdo creo no sé no estoy seguro la verdad no sé porque ya ha pasado mucho tiempo desde que jugué de sonic 2006 y nunca había llegado hasta el final ven que se está bugueando wow sonic 2006 amigos bueno en realidad es el emulador ok si sonic 2006 tiene algunos bugs pero no tantos como aparecen aquí esto es porque es el emulador ok tranquilos amigos tranquilos es el emulador esa sombra full hd 4k vamos tiene que vivir la princesa dis tiene que vivir es parte de la historia que paso ok esta viva amigos esta viva si se la va a llevar si se la va a llevar a otro lugar y el collar cuando le daba el collar su padre no me acuerdo amigos la pequeña elis hombre no hombre oh Wallace m no momento triste amigo momento triste apes la separación del padre del ís y de su hija y vi vi va se murió pobrecito no pobrecito señor amigos tremenda fuerza que tiene que tener silver en los brazos con esos brazos de espagueti que tiene tiene y carga a una niña de fácil unos 50 kilos 40 tal vez menos 30 puede ser 30 no sé 10 y lo lograron amigos lo lograron it's done creo que esa parte no se había revelado así que la parte donde donde silva se lleva a la niña así que eso pues si lo voy a dejar en el vídeo que y si lo están viendo ahora mismo pero esto no durará mucho tiempo ya saben lo que va a pasar en el futuro así que es inútil exactamente es lo que dijeron en el episodio shadow de infinite ya saben y ahora al realizar el chaos control para volver a su tiempo cómo funcionará se tienen que imaginar a qué a qué línea temporal van a viajar a qué año lo tienen que visualizar y ya con eso lo logran creo que sí eso es lo que explicaron en los primeros episodios no fue lo que les dijo méfiles que hicieron visualice la época la que quiero ir y ahora dale el chaos control y listo silver la vas a tener que dejar amigo es parte de la historia tienes que hacerlo pero le va a dejar la esmeralda vaya eso no lo habíamos visto así es como ella obtiene la esmeralda silver se la ha dado wow es un amuleto de la suerte eso lo dijo silver se escuchó como si fuera rush no sé por qué pero yo lo escuché como si fuera rush y pobre elis va a despertar sin saber qué ro qué onda va a despertar y su padre va a estar fallecido y va a estar ella sola en el bosque con cosas que no conoce como la esmeralda y el amuleto y todo eso va a decir qué está pasando amigos qué está pasando aquí y listo ya ha vuelto silver al presente de sonic al presente de sonic exactamente por fin lo averiguó amigos por fin lo averiguó y ahora ok ok por fin silver se ha dado cuenta del plan de méfiles por fin amigos estamos llegando al final muy bien amigos estamos en el último escenario que es kingdom valley con silver yo creo que el escenario no creo que lo vayamos a repetir así que solo voy a mostrar las cinemáticas ya lo saben así que esperemos que haya una en el principio si no nos vamos a tener que brincar hasta el final no sé si vayamos a alcanzar a ver algo de el último episodio que sería la historia de la muerte de sonic la película pero si no la veremos definitivamente en el que sigue ok vamos a entrar venga cinemática amigos empezamos con cinemática súper épico espero que no sea un bug ok no hay bugs perfecto perfecto aquí es cuando silver cambia de idea cambia de opinión con sonic y le ayuda amigos así es vamos silver vamos que pasa aquí dice sonic se pregunta que está pasando con silver porque ha cambiado de opinión ahora silver tiene que rescatar a la princesa pues venga vamos ya saben que ya hemos jugado kingdom valley amigos así que la vamos a saltar ok muy bien amigos por fin lo logramos veinte minutos veinte minutos oh no es un escenario que quisiera jugar de nuevo con silver no amigos con sonic es muy bueno pero con silver no madre mía no 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 hay que seguir con la cinemática amigos ya ha llegado por fin la cinemática final amigos no sé si vamos a tener que enfrentar a un boss la verdad espero que no pero aquí está la cinemática final Elise la muerte de lis amigos la muerte de lis de nuevo el pobre sonic su amada ha muerto no no es verdad amigos se supone que viajan en el tiempo para cambiarlo wait tienen que cambiarlo amigos tienen que cambiarlo es verdad silver es verdad podemos salvarla ahora a viajar en el tiempo amigos creo que voy a terminar con esta cinemática porque ya llevamos mucho tiempo grabando una hora y media amigos uff tendremos que esperar hasta el siguiente episodio para poder ver la muerte de sonic la película amigos ya no se puede más ya no se puede más silver i could handle this myself besides you got somewhere to go right you i'll make sure to change el lice's fate and that in turn should change your future too si debería de cambiar el futuro de silver en teoría pero eso jamás pasa amigos eso jamás pasa no importa cuantas veces viajan en el tiempo silver el futuro de silver siempre va a ser apocalíptico siempre hay algo que desate el apocalipsis en el futuro de silver amigos oh no es el jefe amigos es el jefe si se viene un jefe vamos a tener que jugarlo amigos vamos a tener que jugarlo el plan de silver para acabar con méfiles van a acabar con ibilis de una vez por todas no todavía no sale o si no bueno amigos hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy espero que les haya gustado el ser así por favor denle like compartanlo y suscríbanse si no se han suscrito le mando un saludo a toda la gente que apoya mi canal comentando dejando su like y compartiendo todos mis vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chau chau qu'a sa chau Gracias por ver el video.